Vivo para rezar, es una desgracia, falta de amor aquí, Dios que me perdone. Vivo para rezar, es una desgracia, falta de amor aquí. Vivo para rezar, es una desgracia, falta de amor aquí. Vivo para rezar, es una desgracia, falta de amor aquí. Vivo para rezar, es una desgracia, falta de amor aquí. Vivo para rezar, es una desgracia, falta de amor aquí. ¡Gracias!